Música Cuando estira la madera aquí donde quiera dejar la presencia Un amigo como pocos si es que somos tantos sufriendo tu ausencia De impacto fue la noticia, nadie esperaba que cruela el destino Pero ya estás con tu padre que tanto extrañabas, también con tus primos A mi madre y mis hermanas también, a mis hijas que traeron tristezas Yo estaré en sus corazones, miren hacia el cielo, yo sé, ella es estrella Mil caminos recorridos, miles de experiencias, si no les contara Una enfermedad maldita, mi amor, toda la vida, ¿quién lo imaginara? Música Está por demás decirles que hoy soy un envío como él no se dan Cristian, me es abuela de en todas las razones obvias, ya ustedes sabrán Música Que bonitas borracheras, sé que mis amigos no van a olvidarme Toquen al pie de la tumba y ochén siempre el trago para recordarme Música 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 Música